¡Ulala! 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 Hablamos sobre varios cuentos tradicionales, como es Barba Azul, La Gallina de los Huevos de Oro, el Rey Midas, y a través de eso enseñamos a los niños que hay que esforzarse para poder conseguir sus sueños. Aprovechamos las moralejas o los mensajes de los cuentos tradicionales, en los que siempre se habla el Rey Midas, habla sobre la avaricia, ¿no? Pues utilizamos esa moraleja o ese mensaje del cuento para no ser avaricioso, valorar las cosas que aprendes en los cuentos y llevarlos a la vida real de María, que es una niña como de 12 años, puede ser, 11, 10, 11, 12 años, que aprende lecciones a través de las historias que le cuenta su tío, que son estos cuentos tradicionales. La verdad es que les queda más claro de lo que te piensas cuando haces la función, porque se habla de muchas cosas realmente, no solamente de la avaricia, como hemos dicho, del tema del ahorro, se habla de muchísimas cosas y cuando terminamos las funciones, pues estamos acostumbrados a salir, a saludarles, cuando podemos, cuando tenemos tiempo, y normalmente pues te dicen, ay, pues nos ha gustado mucho y les preguntamos que qué parte les ha gustado más, qué parte les ha gustado menos y tal, pero muchos vienen con la frase de, es que ser avaricioso es muy malo, como decían, la avaricia es muy mala, decía una niña, así, sin que le preguntes, o sea, el mensaje del ahorro, de cuidar lo que tienes, de valorar las cosas, está súper claro. ¡Gracias!